Y mientras llegan las vacunas, hasta ahora uno de los métodos para reducir el contagio, pues ha sido el uso del cubrebocas. Y así lo recordaron a la gente un grupo de luchadores profesionales en calles de Irapuato, en Guanajuato. Ya saben, aquí vamos a andar para enseñarles a ponerse el cubrebocas bien. Así es. Concientínsense, señores. Regalamos más de 200 cubrebocas para que no pusieran pretexto de que no traigo cubrebocas, de que ando fumando, estoy comiendo. Hay que tener conciencia con nuestros pequeños. Vimos muchísima gente con nuestros pequeños. Arreglatelo, moco. ¿Quién no trae cubrebocas? Ese de aquí en la mochila. ¡Ey! Tu cubrebocas, el de la gorra. Póntelo. Ponte el cubrebocas. Póngase el cubrebocas. Póngaselo, ¿cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Quién quise este? Que se lo ponga. Que se lo ponga. Si todo lo trae puesto, tú también lo debes de traer. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cubrebocas! ¡Ponte el cubrebocas! ¡Póngaselo! ¡Póngaselo! ¿Estoy diciéndote que se lo ponga? ¿Cómo que por qué? Estamos diciendo que se lo ponga. ¡Cubrebocas! 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 ¡Póngase el cubrebocas! ¡Estamos de pie, por favor! ¡Cubrebocas, por favor! ¡Señor, póngase el cubrebocas! ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngaselo bien! Bueno, pues esto pasó ayer en la Plaza del Comercio Popular en Irapuato. Es una campaña del gobierno municipal y los duchadores independientes, Lepra, Moco, Gargajo, Costal Clown, El Negro, García Junior, van a estar todos los días recorriendo las calles para invitar a usar el cubrebocas. Bueno, pues allá usted si no lo utiliza. ¡Gracias! ¡Gracias!